Cada canal tiene dos voces independientes, por supuesto valvular, lo mismo que el anterior, con secualización, su característico control ISF de Blackstar, no puede faltar, y control de ganancia y volumen independiente en cada uno de ellos, de manera que es casi como un circuito de un amplificador real, en una cajita pequeña, con un montón de opciones. ¿Qué opciones son estas? Por un lado tenemos, no lo veis desde aquí, pero estarán aquí arriba, seguramente luego os pongamos una imagen. El loop de efectos interno, puedes meter tus pedales por el loop, hacer que entren en el circuito del pedal y que se inserten en el propio sonido de manera correcta, sin tener que ponerlos en cadena, porque siempre se pierde calidad, se pierden matices, y de esta manera tiene su propio loop como un amplificador. Luego tenemos la conexión USB, a través de la cual podemos grabar en un software de grabación normal que nos guste, nosotros usemos, más básico o menos básico, lo que queramos, cualquier DAO, y además podemos controlar todo esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Lo vamos a explicar más adelante. Es un sistema diseñado y creado por Blackstar exclusivamente para estos pedales y otros productos que por lo menos iremos viendo. Y se llama Architect, es todo un software de creación de sonidos que puedes utilizar para emular espacios, pantallas, diferentes tipos de micro, distancias de los propios micros, tamaño de las propias salas, todo. ¿De acuerdo? Lo veremos más a fondo más adelante. Pero bueno, tenemos su conexión USB aquí arriba. La salida de línea de I, por la cual estáis escuchando esta grabación, ¿de acuerdo? A través de un micro en el amplificador, pero también por su salida de línea de I. Y además, obviamente, la salida para enchufar directo como un pedal corriente a cualquier amplificador. Y la salida CapRig. La salida CapRig lleva toda esta emulación, pero directamente en una salida jack, que podemos usar para conectar a una mesa de mezclas en directo y tocar sin ningún amplificador. A ti te habrá pasado alguna vez, ¿verdad? Que llevas el ampli un bolo, no te funciona, te lo pierden o directamente te dicen sí, 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 hay un amplificador y te encuentras un Twin Reverb que no tiene nada de ganancia o te encuentras un ampli, bueno, en fin, hecho polvo, ¿no? Sí, sí, total. Y esto te puede salvar un bolo, ¿no? Sí, eso es directamente en la mesa y suena súper bien. Claro que sí. Con el CapRig se puede hacer muchas cosas y tiene una emulación que de verdad suena estupendo, súper pro. Y hay una cosa que tú probablemente no sepas, que es que en el mismo control CapRig aquí, ¿vale? En la misma conexión, tú si lo sacas a una mesa puedes tocar en directo, pero puedes enchufarlo en unos auriculares corrientes, el móvil o unos auriculares profesionales de estudio y usarlo como un ampli portátil. Lo enchufas a la corriente para darle alimentación, pones los auriculares y estás tocando. Lo enchufas a la corriente para darle alimentación, pones los auriculares, lo enchufas a la corriente para darle alimentación, pones los auriculares,